Pónganse en situación. Estamos en la segunda mitad del siglo XVIII y estamos en la comarca del Bajo Martín, concretamente en los dominios de la Casa de Íjar. La figura de Agustín Sanz ha estado oculta para el gran público hasta el año pasado. Un documental de José Manuel Erraiz sobre el ingeniero arquitecto que trabajó para el Ducado sirvió de eje para organizar las segundas jornadas de patrimonio a cargo del Centro de Estudios. El investigador y doctorando en Historia del Arte Javier Martínez ejerció de guía durante el recorrido. En la iglesia de la Puebla de Íjar intervino Agustín Sanz. De hecho, fue el primer encargo del duque de Íjar. Lo que hace Agustín Sanz es modernizar el edificio, partiendo de lo que se estaba haciendo, ir hacia la modernidad, introducir el lenguaje a la italiana, el barroco clasicista o académico. Él sobre todo reforma la estética interior, las pilastras, los entablamentos y sobre todo la cúpula. Es una cúpula de las mejores que hay en esta zona, una cúpula ya barroco clasicista espectacular que es la que aporta al interior del templo una iluminación magnífica. Una parada de esta interesante ruta se efectuó en la carretera que une la Nacional 232 con Andorra. En una de sus orillas término municipal de Íjar se erige el Ceperuelo. El Ceperuelo es una finca agrícola del duque de Íjar en la que se hicieron cinco casas para colonos, para familias de colonos. Casas en hilera que es una de las joyas de la arquitectura civil agropecuaria aragonesa del siglo XVIII. Son unas casas de diseño muy austero, muy sobrio para el mantenimiento de la finca, pero son a nivel de arquitectura, no popular, sino de arquitectura protoindustrial o preindustrial magnífica. Son un diseño limpio, un diseño avanzadísimo para la época, para que los colonos que iban a trabajar las tierras tuvieran un alojamiento digno durante las campañas de siembra, de cosecha y demás. Entonces costó mil libras jaquesas. En uno de los extremos se construyó además una capilla, que hoy en día sirve de cochera de un tractor. Urrea de Gaén fue otra de las paradas. En 1769 la población crece y hay que ampliar la iglesia. Diseña la de Urrea y casi al mismo tiempo la de Vinaceite. Ambas son únicas en su especie y la de Urrea es sin duda una de las obras majestuosas del arquitecto. Es cuando comienza a adquirir estatus social en España. En este pueblo además tenía la Casa del Ducado, la vivienda del administrador que hoy se llama La Casona. Sus propietarios, en una labor encomiable de restauración, han conservado muebles, enseres y la distribución tal cual, lo que hace una idea de cómo era la vida entonces. Estas jornadas han servido sin duda para inculcar a los propios vecinos la necesidad de apreciar y sobre todo de conservar el patrimonio. Queríamos que fueran más específicas, que se hablaran de algún tema en especial y nos pareció muy relevante el tema de la arquitectura porque es quizás lo primero que todo el mundo siente o ve cuando llega a un territorio. Por eso destacamos evidentemente la figura de Agustín Sanz porque es un arquitecto, bueno, quizás el arquitecto estrella de la ilustración y que aquí tuvo mucha importancia. El patrimonio es amplio y en el fin de semana se visitó la iglesia de Íjar en plena restauración y se forma una asociación para impulsar la reforma de la de Castelnou. En este municipio se habló también de la importancia del castillo de Balimaña. Lo importante es que son los restos de un castillo medieval, hablamos del siglo XIII, de segunda oleada reconquistadora, siempre ha estado relacionado con personajes importantes, con el monasterio de Rueda, es decir, es un patrimonio que está en peligro y que tiene un valor histórico impresionante. Una buena manera de introducir a la gente en su entorno es invitando a hacer un trabajo de campo y para ello se editaron unos cuadernillos muy peculiares. Y lo que pretende ser es un cuadernillo de apuntes de viaje. La idea es que la gente cuando conozca nuestro patrimonio, cuando vaya a visitar cualquier monumento, cualquier parte de nuestra historia, lleve este cuadernillo de forma casi un poco romántica, como se hacía antiguamente en los siglos XVIII o XIX, cuando aquellos pioneros que viajaban y hacían turismo, entre comillas, iban anotando lo que veían, iban reflejando sus reflexiones sobre lo que veían, haciendo dibujos, haciendo anotaciones. El grupo líder Adibama también colaboró con esta iniciativa y completó al cuadernillo de trabajo de campo con otro muy atractivo, editado para la difusión del territorio. Todo para difundir la marca de calidad territorial Norte Teruel. Hacen una propuesta de viajar conociendo los principales hitos, recursos turísticos de la zona, con una serie de dibujos. Da la sensación de que es un viajero que ha ido tomando nota, el tipo de letra, el tipo de dibujo, para luego pasar a una serie de propuestas de actividades. Puede que las jornadas hayan conseguido más de lo que se proponía en un inicio. En varias ocasiones se lanzó la idea de que esta ruta puede quedarse como una oferta estable y fija para futuros turistas y también para los propios del territorio. Yo paso muchas veces por la carretera y siempre me quedo mirando a las casas, pero siempre vamos con una cuestión u otra, aunque sea de visita, pero no paramos en los pormenores de los hitos pequeños, que yo soy más precisamente de la visita a los paisajes que a los monumentos que también están muy bonitos y tienen mucha historia. Pero el paisaje es una cosa que no se suele contar, hay que estar en el sitio para verla. Habrá más iniciativas. De momento, el Centro de Estudios ya trabaja para organizar en 2015 una nueva edición del Festival de Cine de Temática Rural en Urrea de Gaén, el Festival, una cita de la que surgió precisamente la idea de rodar un documental sobre la figura de Agustín Sanz.